de la ciudad de Iberoamérica. Amigos de Iberoamérica, qué gusto saludarlos. Y bueno, vea, también conocidos como Caribes Negros. Las comunidades garífunas que habitan Centroamérica son consideradas como subculturas que tienden a la extinción. Pues muchos garífunas se consideran hoy un pueblo en la diáspora. Y también hoy en día los garífunas nicaragüenses se enfrentan a una ardua tarea de preservar su diversidad y luchar contra el olvido de su lengua y sus costumbres. La región atlántica en Nicaragua convive armónicamente con seis etnias diferentes que son mestizos, misquitos, sumos, ramas, garífunas y la etnia negra. Cada una de ellas con su propia lengua, tradiciones y cultura. En Nicaragua, los creoles están ubicados en Bluefield, Corn Island y Laguna de Perlas. En Bilgui, el 10% de la población es criollo. La lengua creol ocupa una posición muy importante ya que también es el idioma de los garífonas y los ramas. Lo utilizan los misquitos y ahora unos mestizos. En la región se calcula que unos 21 mil la hablan, lo que predomina es ser costeño. Están muy orgullosos de sus raíces y muy seguros de su identidad cultural. Bueno, en el 2001 la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Lengua, la Danza y la Cultura Garifuna. Y a esta proclamación se sumó el gobierno de Nicaragua en celebración a la comunidad asentada en este país. Muchas gracias a Canal 6 de Nicaragua por esta maravillosa cápsula. Hasta luego.